No sé si es tardes o días, tardes, buenas tardes a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, la querida Laida Sanzores, dice un libro que escribieron sobre Laida, la insurrecta Laida Sanzores y en efecto hemos aprendido mucho de Laida. A todo el equipo, todos los que nos acompañan el día de hoy, al general secretario, a todos los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjense qué simbólico es este día, 15 de septiembre de 2024. Estamos a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé el grito de independencia. Y como sabemos, quienes hemos caminado con el presidente, no hay muchas casualidades, hay símbolos históricos en casi o en todo lo que hace. Así que el día de hoy, 15 de septiembre, a unas horas del grito, estamos aquí en Calakmol, en la grandeza de México, en la grandeza de la nación maya. A unas horas de recordar a los héroes y heroínas que nos dieron patria. Y el día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma al poder judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país. 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón, porque el presidente en estos seis años y todos los años que hemos venido luchando nos ha mostrado no solamente que es posible un México distinto con su pueblo, con soberanía, con independencia, con democracia, con bienestar para el pueblo de México, sino también ha construido con este movimiento una nueva forma de pensamiento. Él le llamó en el 2022, en aquella marcha histórica de más de un millón de personas que caminamos junto a nuestro presidente, el humanismo mexicano. En su libro Gracias, en el capítulo del humanismo mexicano, él habla justamente de lo que vivimos el día de hoy, que la grandeza de México se sustenta en las culturas originarias, en los pueblos originarios, en eso que quisieron durante todo el periodo neoliberal de que olvidáramos y que las figuras y los sustentos de la cultura estaban en otro lado. No, están aquí, en esta grandeza histórica milenaria de nuestro país. Y el otro pilar, que son los héroes y heroínas que nos dieron patria. Así que en este 2024, que conmemoramos 200 años de la República, 200 años del primer presidente de México, estos seis años de transformación, lo que puedo decir el día de hoy de manera breve es que tengan la certeza que vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Que no va a haber regresiones, que no va a haber vueltas al pasado, que este es el sendero trazado por nuestro pueblo y que hacia adelante lo que va a seguir es más democracia, más libertades, más independencia, más soberanía y sobre todo el bienestar de nuestro pueblo y esta recuperación histórica de lo que somos como mexicanas y mexicanos. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva la nación maya! ¡Y que viva México! ¡Que 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 viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige...